La elección de una mascota es una decisión muy importante. Las razas de perros más populares suelen variar según la región, los gustos personales y las tendencias actuales. Sin embargo, algunas razas suelen destacar por su popularidad a nivel mundial. Algunas de las razas de perros más populares en este momento son Labrador Retriever, conocido por su naturaleza amable, leal y enérgica, el labrador sigue siendo una de las razas más populares en el mundo. Son excelentes compañeros tanto para familias como para personas individuales. Pastor alemán, inteligente, versátil y protector. El pastor alemán es una raza muy valorada por su capacidad de aprendizaje y su fuerte instinto de trabajo. Golden Retriever, similar al labrador, el Golden Retriever destaca por su carácter dulce, sociable y juguetón. Son excelentes perros de terapia y de compañía. Bulldog francés, con su apariencia adorable y su personalidad cariñosa. El bulldog francés se ha convertido en una de las razas más populares en los últimos años. Son perros pequeños y fáciles de cuidar. Caniche, disponible en tres tamaños, estándar, enano y toy. El caniche es una raza inteligente, hipoalergénica y versátil. Son excelentes compañeros tanto para la vida en el apartamento como para actividades al aire libre. Otras razas que también gozan de gran popularidad son. Husky siberiano, con su llamativo pelaje y su personalidad independiente. El husky siberiano es una raza muy popular entre los amantes de los perros nórdicos. Beigle, conocido por su olfato agudo y su naturaleza alegre. El beigle es una raza muy popular entre las familias. Yorkshire Terrier, pequeño, elegante y con una personalidad vivaz. El Yorkshire Terrier es una raza muy popular entre las personas que viven en espacios reducidos. Chihuahua, el perro más pequeño del mundo es también uno de los más populares. Su tamaño compacto y su gran personalidad lo convierten en una mascota ideal para muchos. Al elegir una raza de perro, es importante considerar. Estilo de vida. ¿Tienes un estilo de vida activo o prefieres actividades más tranquilas? Tamaño del hogar. ¿Tienes suficiente espacio para un perro grande o prefieres una raza pequeña? Nivel de energía. ¿Buscas un compañero de juegos activo o un perro más tranquilo? Necesidades de aseo. ¿Estás dispuesto a dedicar tiempo al cuidado del pelaje de tu perro? Alergias. Si alguien en tu hogar es alérgico, es importante elegir una raza hipoalergénica. Recuerda que la popularidad de una raza no siempre es un indicador de la mejor opción para ti. Te recomiendo investigar a fondo cada raza que te interese y consultar con criadores o refugios de animales para obtener más información. Gracias por ver este canal. No olvides de suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones. Si deseas que hablemos de un tema en especial, escríbenos y con gusto lo haremos. Bendiciones.